Sí, buenas tardes. Mi nombre es Consuelo Ceballos. Hoy vamos a iniciar una actividad maravillosa para todos ustedes. Espero que la disfruten, que se conecten, que estén bien atentos a todas las indicaciones y a toda la parte de la lectura que vamos a hacer y parte de las terapias que vamos a hacer, que vamos a involucrar a todos y cada uno para que se sientan ricos en esta actividad. Bueno, vamos a saludar por lo pronto primero aquí a Daniela. Bienvenida Daniela, a Martica, a Alexia y está Jennifer Peña conmigo que va a ser de gran ayuda hoy para poder cumplir con ustedes con esta actividad. Las otras personas que tengo aquí es al señor Jorge Agustín, Carlos Javier, a Claudia Cortés, a Juan Raúl Pedrosa, a Kevin Marcano, a José Agustín Guevara, a Dani Rafael García, a Josué Ricardo, a Francisco de la Trinidad, a Francisco de la Trinidad, a Marilín de Jesús, a Mayeli Karina, a Mayeli y vamos a empezar esta actividad. Tienen que tener todo su cuadernito para que lo preparen, para que tengan las anotaciones que tengan que hacer para tener para sus actividades. Vamos a empezar con una lectura que es sobre lo que es la actividad y cómo sanar las emociones. Dice, no dejes del lado tóxico que tus emociones te impidan tener la vida que quieres. Estamos acostumbrados a pensar que un detox es una experiencia física, una forma de eliminar todas las impurezas ingeridas, inhaladas, absorbidas en la vida diaria, que nos ayudan a purificarnos de sustancias como el alcohol, las drogas, la cafeína, el azúcar, el humo, los pesticidas, los parásitos y productos químicos agresivos. Pero casi ignoramos la importancia de hacer un detox emocional, que es de lo que vamos a hablar ahorita y de lo que vamos a hacer. Y donde nos limpiamos de lo que hemos consumido en cuanto a lo mental, lo emocional, lo energéticamente para poder vivir más ligeros y fuera del estrés. Nuestro cuerpo no solo se alimenta de comida, también de emociones. Te ha pasado que al final del día te sientes que ya no puedes más, que estás cansado y a veces no sentimos el porqué, tenemos ese cansancio. Eso es, cansancio muchas veces por el estrés también, que es una parte de la emoción, y también por todas las cosas que vivimos emocionalmente que nos vamos cargando. No dejes que el lado tóxico de tus emociones te impida tener la vida que quieres. En esta actividad vamos a eliminar esas emociones que te empodera y te hace sentir mucho mejor. Tu equilibrio emocional y calidad de vida dependen de la decisión de quedarte solo con aquello que aporta cosas positivas a la vida. Por eso vamos a sanar la parte emocional liberándonos de todos esos sentimientos tóxicos y pesados. Piensa en tres cosas rutinarias de tu vida y ahora pregunta. ¿Soy coherente con lo que pienso, con lo que siento y con lo que hago? ¿Ya tienen eso claro? No, existe una pregunta. Sí. Piensa en tres cosas de tu estilo de vida y ahora pregunta. ¿Soy coherente con lo que pienso y con lo que hago? Esa es una cosa importante para ustedes reflexionar y pensar sobre eso. Que tenga sentido. Si la respuesta es no, escribe qué te está impidiendo para ser coherente. Eso es una parte que tienen que reflexionar y pensar y buscar la respuesta porque eso es importante que eso es lo que les va a ayudar. Un detox emocional se trata de desintoxicarse entre emociones, personas, aspectos que te hacen bien y no te permiten tener la vida que realmente deseas. Por eso no te sientes feliz. Ahora bien, hablemos del diálogo interno. También existen toxinas que nos vienen de fuera. Las producimos nosotros mismos. Si deseas realmente desintoxicarte, necesitas comenzar a no alimentar los pensamientos y emociones negativos y aceptar qué está pasando para no engancharte con ellos. Esto quiere decir identificar qué es lo que nos está pasando, que a veces sentimos pero que como que no nos conectamos con lo que estamos sintiendo. Entonces hay que identificar para poderlo trabajar y poderlo solucionar. El detox emocional propone estar en un balance en las diferentes áreas de la vida y crear armonía en todo tu interior. Pones límite a la gente que te rodea. Puedes tener un mejor desempeño diario. Si además haces algo diferente a lo que te guste todos los días, el beneficio se potencializa. ¿Te pasa últimamente que el desgaste emocional o la fatiga mental te frenan para avanzar en el día a día? Prestar atención a estas señales pueden ser más importantes para tu salud de lo que piensas. El cansancio emocional, la pesadez mental, la desmotivación, el nerviosismo, pueden ser mensajes de tu sistema nervioso pidiéndote a gritos un detox emocional y quizás tú ya hayas pensado en comer más sano o hacer deporte para encontrarte mejor, pero te habías planteado cómo puedes cuidar tu mente y eso es lo que generalmente nunca hacemos. No cuidamos el cuerpo, que si estamos más gorditos, que si estamos de cierta manera, pero no cuidamos la mente que es tan importante para nuestra salud mental y emocional. Todas aquellas experiencias que consumimos en forma de comida, imágenes, sonidos, pensamientos, se van acumulando en nuestro cuerpo y en nuestra mente a la espera de ser metabolizados y todo aquello que no somos capaces de digerir adecuadamente se queda en nuestro interior en forma de toxinas. Y es que aunque nunca te lo hayas planteado, no somos lo que comemos, somos lo que nuestro cuerpo y mente son capaces de dirigir, digerir. Lo que no es por eso que para tener equilibrio emocional necesitas reforzar la capacidad de tu sistema nervioso para metabolizar las experiencias acumuladas. En este ejercicio te ayudaremos a que tu sistema nervioso recupere el equilibrio. Toma conciencia de la relajación de tu cuerpo y de tu mente. Habitualmente somos conscientes de la importancia de cuidar el cuerpo, de limpiarlo, nutrirlo y mimarlo para mantenerlo sano. Pero ¿qué hacemos con las emociones? Déjame responderte antes de que tu mente lo haga por ti. Normalmente, barremos las emociones que no nos gustan debajo de la alfombra. Es decir, que las acumulamos mirándose a otro lado, como si así algún día fuesen a desaparecer. Pero la realidad es que las emociones no desaparecen ante la magia, sino que necesitan de nuestra ayuda para hacerlo. Si no, se van acumulando en nuestro cuerpo y en nuestra mente y las vamos arrastrando a lo largo del tiempo hasta que la vida nos para. Soy testigo de que cada día en las consultas psicológicas de cómo esto sucede en nuestra vida y del alto precio que pagamos por no saber cómo gestionar nuestras emociones, un precio que no solo se manifiesta en la mente, sino también en el cuerpo. Y es que el cuerpo y la mente funcionan mucho más estrechamente interconectados con lo que solemos pensar en el día a día. ¿Quieres una prueba? Presta atención cómo te sientes emocionalmente en estos días, en que tu estómago no está en su mejor momento y se indigesta. ¿Te resulta fácil mantener el foco, la vitalidad y el entusiasmo? Probablemente no. También puedes plantearlo al revés. Piensa en esos días grises que tu ánimo está de capa caída. ¿Te resulta fácil concentrarte, sentir tu cuerpo vital o conseguir tus efectivos? Probablemente tampoco. Hay miles de ejemplos en tu vida que nuestro estrecho vínculo entre el cuerpo y la mente solo hay que prestarles atención para tomar conciencia de ellos y saber por qué nuestro cuerpo y mente funcionan tan estrechamente interconectados. Pues porque nuestro sistema nervioso es el soporte sobre el que nuestra mente se apoya para poder desplegar tu actividad. Podríamos decir que el sistema nervioso es la estructura, el esqueleto sobre el que tu mente puede construirse cada día. Algo así como los cimientos sobre los que se construye la casa de tu mente. La casa de tu mente da lugar a tus emociones, tus pensamientos y tus comportamientos. Por eso, si tus cimientos están sobrecargados, tu mente y todo lo demás también lo está. Porque tu sistema nervioso está formado por los círculos neurofisiológicos que conectan con el cuerpo y el cerebro. Quiero que sepas que la mente y el cuerpo son inseparables. Por eso, en Umbanda creemos en la capacidad para digerir depende del espíritu, el fuego vital que gobierna tu ser. Tu sistema promueve la salud y el transformar los alimentos en nutrientes. Mantiene a salvo nuestro sistema inmunitario. Facilita la eliminación de toxinas. Promueve el bienestar emocional al dirigir las experiencias transformándolas en aprendizajes. Si tu sistema es fuerte, tu capacidad para metabolizar las experiencias traducidas en conocimientos o sabiduría de vida y para liberar de los residuos emocionales que no te dejan avanzar, también lo serán. Sin embargo, si tu sistema está débil y continúas comiendo, actuando, viviendo al ritmo habitual, pronto notarás que las señales de desequilibrio empiezan a florar en tu cuerpo y en tu mente. Escucha las señales del sistema nervioso. Al igual que el cuerpo necesita limpiar sus toxinas acumuladas para poder estar sano, la mente necesita digerir los residuos emocionales para poder mantener el equilibrio. Las experiencias que vivimos dejan una huella en nuestra mente, una especie de residuo emocional que es que este tipo de residuos de no ser atendidos y limpiados sobrecargan nuestro sistema nervioso y por eso se desequilibran. Por eso, todo aquello que ha vivido últimamente tu mente aún no has podido digerir, se acumulan en tu interior, saturando la capacidad para afrontar lo que tienes entre manos en tu día a día. Pero no te asustes, tu sistema nervioso es alucinante y tiene una capacidad para digerir experiencias que rozan lo sobrenatural. Solo tienes que extenderte para poder alentarte mejor. La supercapacidad de su sistema nervioso que hace que tu cuerpo y tu mente puedan dirigir las experiencias se llaman autorregulación. Esta capacidad es la que te permite aprender, mejorar, adaptarte a los desafíos de cada día, manteniéndote el equilibrio. El objetivo de hoy es promover estos mecanismos de autorregulación de tu cuerpo y de tu mente. Ya tienen, ya tienen y es en el estado natural del cuerpo y de la mente, el equilibrio y la salud. Sin embargo, el método de la vida que llevamos, la intoxicación con la que vivimos y la sobresaturación de estímulos actuales puede sobrecargar todos los recursos de autorregulación de tu sistema nervioso. ¿Sabes cuáles son las señales más frecuentes que puedes indicar que necesitas un detox emocional? Los síntomas más comunes que son la tensión, el nerviosismo, la frustración, la irritabilidad, la hiperactividad, la falta de foco, la concentración, la desconexión, el desgaste, apatía, fatiga y cansancio físico. El ayuno sensorial es el siguiente paso para ayudar a tu sistema nervioso a dirigir las toxinas acumuladas. Es dejarle descansar por un tiempo. Piensa en cada estímulo sensorial que consumimos. Puede desatar una oleada de emociones en cuestión de milisegundos. Un sonido, una imagen o un olor que reactivan tus emociones más desagradables. ¿Te suena? Actualmente nuestra mente tiene una especie de adicción a consumir más y más estimulación, pero si no le damos el tiempo para digerirla, ¿de qué nos sirve? Pues más bien de poco nos sirve para vivir cada vez más desgastados, desconectados e insatisfechos. Por eso, es recomendable que cada cierto tiempo le des un ayuno sensorial a tu sistema nervioso. Si soy consciente de que la vida tiene una inercia y que sigue girando y no tan fácil es para bajarse de la rueda, pero tampoco es tan difícil hacer pequeños cambios que nos ayuden a bajar el ritmo. Para eso puedes, por ejemplo, reducirla a la mitad el tiempo de mirar a la pantalla. Utiliza las redes sociales a ver las noticias. También puedes bajar el volumen de tu teléfono o de tu televisor y por eso comer más ligero, practicar. Un ritual, caminar, contemplar paisajes naturales. Al hacerlo estarás ayudando a tu metabolismo para dirigir todo lo que tenías acumulado y recuerda que muchas veces los pequeños cambios pueden hacer grandes diferencias. El desactivar la actividad de tu mente racional. Otra vía para proteger tu sistema nervioso de la entrada de más toxinas es vigilar tu mente. ¿Te has dado cuenta de lo fácil que es quedar atrapado en el parloteo mental cuando aparecen emociones que no nos gustan? Eso es lo que yo llamo la reactividad de la mente racional. Y es que no nos gusta sentirnos como nos sentimos. Ante la detención de pesadez, el cuerpo y la mente en tensión, malestar. Cuando el sistema nervioso reacciona por defecto tratando de evitarse sentirse así y para intentarlo y conseguirlo inconscientemente desconectamos el cuerpo y saltamos a la mente racional y comenzamos a comernos la cabeza, a entrar en el bucle de la queja, la apatía. Como si nuestros residuos emocionales fueran a resolverse por comernos la cabeza. Todo eso que como tú ya sabes solo empeora las cosas desgastándonos innecesariamente. La solución abrimos a abrirnos a permitirnos sentir nuestras emociones en el cuerpo, no solo porque ya están ahí y te pertenece, sino para que te reconcilies con ella en el primer paso y para poder salir del bucle e incluso trascenderlas. Enseña a tu cuerpo y a tus emociones a recuperar el equilibrio. Para poder digerir las emociones adecuadamente necesitas activar los circuitos neurofisiológicos encargados de la regulación emocional entre circuitos. Que implican a reconectar cuerpo, mente y esto es lo que estamos haciendo en este retiro. Para concluir necesitamos procesar adecuadamente nuestras emociones y procesar las emociones que quiere decir que no sea, que no sea, no quiere decir que seamos reactivos a ellas o a las circunstancias, sino que las dejamos pasar por nuestro cuerpo y sentirlas luego para salir como toxinas. Cómo reaccionamos ante lo que sucede es la clave para llevarnos una vida más feliz, llena de amor. Si nos sentimos enojados y reaccionamos desde ese lugar, no va a traer nada bueno, solo será una bola de nieve de emociones negativas que nos hará daño a todos. Esto es para concluir todas las recomendaciones para que identifiquemos cómo son las emociones. Una de las cosas que pueden, yo creo que hay una manera de que podemos tener contacto, que si quieren hacer preguntas, nos van escribiendo y vamos contestando y vamos poniéndonos al día con todas las cosas que traemos para hoy. Vamos a trabajar lo que son las emociones, cuando están, como dice la lectura, todo está identificado en la cabeza. Yo le digo y muchas personas le decimos la loca de la casa, porque nunca para. Siempre está en ese movimiento de los pensamientos negativos, estamos trabajando las emociones negativas, porque las emociones positivas no tenemos que trabajarlas, porque la alegría, la felicidad, el amor, la dicha, muchas cosas que nos hacen sentirnos bien. Lo negativo son emociones que nos hacen sentir mal en muchos, en muchos aspectos. De ahí que ha llegado hasta a enfermarnos. ¿Por qué? Porque no sabemos manejar todo lo que es la, lo que son las emociones. Entonces, no limpiamos lo que tenemos que limpiar con el pensamiento. Como son herramientas que podemos utilizar, por ejemplo, cuando tenemos pensamientos negativos, ¿cómo podemos cambiar ese pensamiento? Porque eso es lo que cambia la emoción del cuerpo. Si yo estoy pensando que algo, en algo negativo, algo malo, me voy a, voy en el carro y me voy a quedar sin gasolina o voy a chocar, o ya estoy cambiando mi emoción, entonces me entra el estrés, me entra el nervio, me entra el susto. Entonces, todo eso son emociones negativas. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Cambiar el pensamiento. ¿Cómo cambio el pensamiento? Puedo meditar, puedo hacer una oración, puedo escuchar música. Hay muchas maneras de cómo, de cómo, de cómo cambiar, de cómo lograr esos cambios. Entonces, son seis ejercicios que podemos hacer. Ejercicios de respiración, que ahorita los vamos a hacer. Ejercicios de relajación. Cambio en el pensamiento. ¿Cómo cambiamos el pensamiento? Ya les dije, es tan simple como eso. Tengo un pensamiento negativo, inmediatamente tengo que tomar conciencia de que algo me está embargando, algo me está diciendo. Si yo en este momento les digo a ustedes, acuérdense, piensen en algo bonito que les pasó hace poco. ¿Cómo se sienten? Se sienten rico, ¿verdad? Entonces, inmediatamente la emoción cambia. Pero si yo les digo, recuerden algo muy triste que pasó, algo muy mal que pasó, inmediatamente el cuerpo reacciona. Entonces, esas son las emociones. ¿Dónde está, dónde está localizado? Las emociones vienen de la cabeza, pero las tenemos acá en el plexo solar, que es en la boca del estómago, aquí abajito, aquí abajo del, arriba del ombligo, entre el esternón. Ahí está justamente donde se concentra. Por eso, cuando nosotros vamos en el carro y de repente tenemos que frenar, ¿dónde está el susto? Inmediatamente ahí. Eso es ahí donde están las emociones, concentradas. Cuando está la rabia, cuando está todo eso, se concentra. Entonces, dice, ay, estoy mal. ¿Por qué? Porque mi emoción, entonces comienzo a sentirme mal del estómago, a tener problemas de la digestión. Y eso nos puede llevar, si no comenzamos a resolverlo y a solucionarlo con conciencia, entonces nos traen las enfermedades más adelante. Porque no le estamos haciendo caso a nuestro cuerpo. Y él siempre nos está avisando todo lo que nos está pasando. Porque todo lo que nosotros nos manejamos, que son las emociones, que al final son energía, que atraemos. Entonces, eso nos ayuda a hacer, epa, un alto, un cambio, una tensión de lo que nos está pasando. Los dolores. ¿De dónde vienen los dolores? Todo eso está aquí. Las mismas enfermedades, las mismas enfermedades. Muchas veces nosotros mismos nos enfermamos porque nuestras emociones, porque estamos tristes, porque estamos agobiados, porque trabajamos muchísimo, nunca le damos descanso al cuerpo, porque tenemos una tristeza muy grande. Entonces, todo eso llega un momento de que hay una enfermedad que te puede poner a una cosa sencilla como una cosa más delicada todavía. Entonces, esto trata de que tenemos que poner atención a todo lo que estamos viviendo y a lo que estamos sintiendo. Tener conciencia de eso. Entonces, cambiar el pensamiento. Otra forma, vamos en el carro manejando y tenemos 20.000 cosas en la cabeza y cosas negativas y no sé qué. Pon música, pon música para que cambies ese pensamiento, para que no sigas conectado con esa energía de preocupación y de malestar. Estamos en la casa, a veces el orar, hacer una oración nos ayuda a relajarnos. O sea, es cada porque quitamos la tensión. Todo esto son herramientas que es para quitar la tensión de lo que son realmente las emociones negativas. Y lo otro que es una muy importante, que es una herramienta maravillosa, que es la meditación. La meditación la pueden hacer a cualquier hora. No tienen que ser unas meditaciones larguísimas, pero una meditación corta, que ahorita dentro de un rato también vamos a hacer una meditación dirigida. Entonces, todas esas son cosas que nos van a ayudar para ir mejorando y para ir nosotros utilizando nuestras herramientas para cambiar, para cambiar el pensamiento, para que no nos domine las cosas negativas. Entonces, lo que tenemos que trabajar muchísimo es siempre cambiar, cambiar. Tenemos varias emociones, el sentimiento de culpa, la depresión, la rabia, la envidia, el temor, la ansiedad, la angustia, el desasosiego, el sentirnos inseguras. Todo eso son emociones negativas, el rencor, la ira, el ego, la soberbia, la culpa, la pereza, el odio, el egoísmo. Todas esas emociones son negativas, pero todas esas emociones las podemos combatir tomando conciencia y poniéndonos en lo que tenemos que ser. No lo vamos a lograr, no voy a dejar, porque es humano tener rabia por algo, por algo que nos pasó, pero el punto es no dejar, no permitir que esa rabia nos carcoma, nos llegue a la soberbia, a ser más allá, a ponerle más energía, más herramienta de la que no debemos. Eso es más importante. Lo otro, hay por ejemplo la tristeza. Todos tenemos momentos tristes, pero te pueden dar uno el permiso de estar triste por algo que pasó, por la partida de alguien, por algo que no salió como uno quería. Te puedes dar ese permiso, pero no puedes quedarte en ese permiso, ahí colgado en ese permiso. ¿Por qué? En esa emoción. ¿Por qué? Porque llega un momento que esa tristeza, ¿a dónde te lleva? A la depresión. Entonces es más difícil salir de una depresión que de una tristeza temporal. Cuando nosotros tenemos conciencia de cada una de las cosas que nos pasan, lo podemos resolver, porque tenemos herramientas para resolverlo. Y de eso se trata este retiro. Para que ustedes, de ahora en adelante, no se dejen agobiar de las cosas del diario vivir, de las cosas que nos pasan todos los días. El ego. A veces el ego es bueno en positivo, pero también es malo en negativo, porque creemos, a veces tenemos el ego de que pensamos, de que yo puedo o yo soy el mejor y hay que bajarle, como dicen hoy día, hay que bajarle dos. ¿Verdad? El ego puede servir para impulsarnos a conseguir cosas mejores desde bien, sin lastimar a nadie, sin quitar a nadie, quítate para ponerme yo, no es necesario, no es necesario, no es necesario. El rencor, eso también lo tenemos que trabajar. El resentimiento hacia otras personas, porque alguien nos hizo daño. ¿Quién es el que se hace más daño? Nosotros mismos. No hay nadie, absolutamente nadie. Yo puedo tener un rencor hacia cierta persona y a esa persona le importan tres pepinos que yo, le tenga rabia. No le importa, no se conecta con eso. Entonces, eso es lo que nosotros sabemos. No vale la pena. No vale la pena porque quien se está llenando, quien se está enfermando, soy yo. De rabia, resentimiento. Y eso es una energía que, ¿para qué? ¿Verdad? La culpa también es otra emoción que también tenemos que trabajar. ¿Por qué? Porque podemos haber hecho algo de lo cual nos sentamos colpas, pero también, también tenemos que ser buenos con nosotros mismos. Si Dios es tan bondadoso, imagínense nosotros, ¿por qué no? Si tenemos la inspiración, entonces, ¿por qué no? Está bien, hicimos algo que no está bien o cometimos un error que no está bien, pero llega un momento que lo asumimos y seguimos adelante. No nos podemos quedar pegados, no nos podemos quedar pegados. La pereza, que a veces pasa, que eso tiene que ver mucho, muchas veces, parte de la pereza tiene que ver, a veces, con el estado de ánimo de la persona, la depresión. Entonces, que no tiene ánimo de nada, tiene que uno mismo, por eso habla cuando, lo que le estaba leyendo, identificar qué es lo que me está pasando. Identificar. Es muy importante que cada uno de nosotros tomemos el tiempo y el momento con nosotros mismos para ayudarnos, identificar. Para cuando ustedes salgan de aquí, salgan renovados. No quiere decir, sale, que no vaya a pasar, quiere decir que están, se van con las herramientas maravillosas para de ahora en adelante ustedes trabajar todo eso. El egoísmo, que es una cosa humana, a veces inconsciente, pero nosotros tenemos que ser conscientes cuando es primero yo, ese es mío, no es de más nadie, yo soy la que puedo, yo soy la que quiero, yo soy, entonces esa también es una parte para resolver y para ayudar. Entonces, les voy a leer algo que es importante también. Dice, el temor es en todas las emociones la que nos detiene, la que obstaculiza, paraliza, bloquea y anula nuestro crecimiento personal. Es nuestro peor enemigo al bloquear, al bloquear e influir lo positivo de nuestra vida en la parte física, material y espiritual. Produce angustia emocional, es el temor, el miedo. Hay gente que vive, me da miedo salir, me da miedo tal cosa, me da miedo, entonces este paraliza, el miedo paraliza. Esa es una emoción que tenemos que trabajar con conciencia. La culpa es la emoción de la no aceptación y se maneja entre el temor y la angustia. Se manifiesta en personas que no aceptan su responsabilidad o realidad de la vida, por lo que acusan a su pareja, a su familia, a sus compañeros, a sus padres, a todo su entorno de que no tienen la vida que ustedes quieren. La causa de la culpa, la gran mayoría de los seres humanos es sumamente perjudicial para el crecimiento personal, ya que no trabaja como una de las energías menos sanadoras y liberadoras del universo, que es la verdad. La culpa tiene un efecto de rechazo provocando la separación de cualquier entorno, porque cuando uno se siente culpable y no quieres como enfrentar lo que es lo que uno hace, se aleja, se aleja del entorno para que no te sigan señalando. Entonces, es uno el que tiene que resolver y mejorar esa parte. El sentimiento de culpa se va desarrollando, produciendo producto de no conocernos a nosotros mismos. Por muchas circunstancias nos sentimos culpables e irresponsables de situaciones que en apariencia son negativas. Desde temprana edad estamos oyendo, si te pasa algo es por tu culpa. Y eso es lo que hacemos muchas veces las mamás a nuestros hijos cuando están pequeños o a los adultos. Si te vas, ya sabes lo que te va a pasar. Si tomas, ya sabes lo que te va a pasar. Entonces, es como echándole la culpa a la persona. Por tu culpa no llegamos a tiempo y un sinfín de responsabilidades que no nos corresponden, pero que nuestra emocionalidad mal educada, por lo tanto, cuando descubrimos la verdad, nos damos cuenta de que tenemos un pesadísimo archivo de culpas que no nos corresponden. La mente está libre de culpa, de no sufrir. Esto sana por conocer la verdad. La ansiedad o la angustia es una de las emociones que va trabajando muy silenciosamente al consciente, ya que vive archivando y acumulando a través de la vida una cantidad de vivencias erróneas, las cuales no son trabajadas en su debido momento por la falta de conocimiento o control emocional. Es considerada aún más destructiva que el mismo temor. Puede llegar a provocar severas depresiones, afectando de manera negativa la parte mental, física y espiritual. Asimismo, perjudica severamente tanto el entorno familiar como las relaciones interpersonales y de pareja. Tiene su raíz en el temor y nos arrastra hacia la desconfianza de nosotros mismos. Por lo tanto, nos produce baja autoestima. Es decir, que tan importante es cuando trabajamos con la culpa o trabajamos culpando a otras personas. Le bajamos el autoestima, sobre todo cuando hay personas, cuando están personas bajo nuestro cargo o cuando están personas, nuestras familias, nuestros hijos, nuestras parejas. Entonces, todo eso es, todo eso es, es importante tenerlo en cuenta. El desasosiego no es más que la angustia o la ansiedad en acción llamada de nerviosismo dinámico. La pereza es la falta de o ausencia de estímulo, ánimo o acción. Es una energía, es una energía neutralizante que anula la voluntad, produce estados de altísima angustia, aumenta el temor y produce una de las emociones más peligrosas que es la depresión, lo que les decía. Nos postra y nos anula. La actuación de la intuición y el contacto con nuestra parte energética espiritual, el fastidio, la flojera, el hastío, son provocados por la pereza. Y a veces no la identificamos, no sabemos por qué, a veces qué fastidio, estoy harta, estoy, y a veces no dice, pero por qué. A veces no entiende uno qué es lo que está pasando, entonces es porque hay que identificar qué es lo que está pasando. Pues estoy pasando por un estado de depresión, entonces no me estoy dando cuenta que eso es lo que está pasando. La frustración es el producto de no ver realizados los deseos o metas propuestas en sí mismo o en los demás. La inseguridad, derivada del temor y la angustia e íntimamente relacionada con la baja autoestima. La depresión es la consecuencia de intercambios de acciones y pensamientos positivos y negativos o viceversa. La depresión produce sensaciones sumamente desagradables. Se puede tornar tan peligrosa que puede llevar hasta el suicidio y el suicidio. La angustia y la pereza son pilares de la depresión. Existen personas que han llegado a estados tan profundos de depresión que inclusive han tenido perturbaciones en su tipo psíquico y profundo. Así mismo se puede convertir en depresiva la persona que a través de la vida ha tenido descontrol en sus emociones, que ya ha vivido experiencias con mucho sufrimiento. Es importante destacar la depresión y se puede transmitir. También viene producto de la frustración e inseguridad. También es retroalimentativa. El rencor es la semilla que se abona y se riega cada vez que nos recordamos de la persona con la que tuvimos una diferencia o conflicto. Es lo mismo que el reconcomio o el resentimiento. Va creciendo progresivamente en nuestro subconsciente. Obstaculiza nuestro crecimiento personal como el rencor se produce solo entre personas no afines. Va acompañada de otra de las emociones más dañinas y retroalimentativas que es el odio. El odio es la no aceptación. Es el rencor ante una situación, cosa o persona. Nos mantiene atados al pasado. Por lo tanto, no puede haber crecimiento personal. Es muy sutil en su manifestación y puede coexistir con el amor. Está basado en la rabia, la envidia. Solo la reflexión y la aceptación puede erradicar esa terrible energía en nuestra vida. O sea, ustedes han escuchado cuando una persona de repente dice, es que ellos tienen una relación odio-amor. Eso es eso. O sea, ninguno de los dos está consciente de que realmente, ¿qué es lo que realmente hay? ¿Hay de verdad amor o hay más odio que amor? Entonces, eso pasa. ¿Por qué pasa? Porque las personas no están conscientes de lo que está ocurriendo, de lo que yo estoy reflejando a la otra persona. Yo lo quiero, pero lo odio. Él me odia, pero me quiere. Entonces, esas son partes de nuestras emociones, de tener conciencia de lo que está pasando. La rabia es la resultante de la no aceptación. Nos convierte en personas intolerantes y está íntimamente ligada a la soberbia, a la ira y a la envidia. La rabia. La ira es el desbordamiento de la rabia y la utilizamos casi siempre para descargar culpabilidad a otras personas. Produce angustia, frustración, dolor. Cuando es desbordada, cuando es reprimida, puede producir represión y enfermedades físicas. La ira es también llamada defecto de carácter. Puede ser controlada al trabajar el amor en sí mismo. De esta manera, se puede canalizar sin un desborde emocional y que luego te conlleva al sentimiento de culpa. El ego es la emoción que dictamina el ser humano, las decisiones de vida, que sea coherente o no depende del equilibrio emocional del individuo. Cuando manejamos el ego con una carga de energía espiritual, los resultados de nuestras metas y proyectos y deseos son realmente sorprendentes. El buen sentido energético, lo que hablamos antes. Le podemos utilizar el ego de diferentes maneras. Cabe recordar que el entorno familiar, vecinal, laboral, juega un papel importantísimo en la insatisfacción del ego. Y cuando lo unimos al libre albedrío, se magnifica su acción incoherente por no reconocer otra de las energías más sublimes del universo, que es la humildad. Es lo contrario del ego. Debemos estar alertas a la potencialización del ego, ya que nos puede llevar hacia una de las emociones más difíciles de eliminar, que es la soberbia. El egoísmo tiene una gran carga de acción del ego. Internamente la poseemos y lo manifestamos según nuestra conveniencia. Es el dar algo, esperando siempre una retribución. Es el compartir situaciones, cosas. Es una información, un conocimiento, un sentimiento. El condicionar o imponer sin respetar la individualidad es querer que algunas personas funcionen y reaccionen de acuerdo a nuestras exigencias. Es condicionar con el mío o con esto es mío. Es obstaculizar la fluidez natural de muchas situaciones por nuestra conveniencia ecoísta. Está íntimamente relacionado a la ira y a la soberbia. La soberbia es la relación del ego potencializado de nuestro subconsciente. Es poner en acción actitudes de mando, de mi única razón, de poseo lo mejor, de yo soy la mejor, yo soy superior, de yo soy la única que sé. Por lo tanto, la soberbia maneja altos niveles de ira y es muy difícil de eliminar porque el conocimiento intelectual la impulsa. La persona con actitudes de soberbia tienen negación de la aceptación a la participación solo si su nivel se lo permite. Y el deseo de no desean solo imponen su participación y ponen condiciones siempre para participar. Son personas permanentemente predispuestas y normalmente se niegan a oír o a entender, por lo tanto, no pueden reflexionar. Es importante tomar en cuenta que mientras más sabemos y más tenemos, nos debemos dar cuenta de que menos sabemos y menos tenemos. Eso se llama lo que podríamos que trabajar la humildad. La envidia es la energía más negativa y retroalimentativa del universo. Es muy compleja por los componentes que la acompañan, el odio, la rabia, el resentimiento y la venganza. El conocimiento intelectual es uno de los factores por intermedio de los cuales influye la envidia en el ser humano. Otro factor es la comparación, lo cual puede provenir por carencias materiales, sociales, espirituales y económicas. O sea, generalmente la envidia es, por eso cuando uno dice que una persona es envidiosa, perdón, ¿qué es lo que uno le vea? ¿Por qué? ¿Por qué siente uno que esa persona es envidiosa? O porque uno ve que esa persona o no tiene el suficiente nivel, a veces cuando se trata de un tema académico o profesional o simplemente de vida. Entonces esa reacción de envidia y esa envidia es una energía muy negativa, muy malsana. Entonces lo que sí les aconsejo que cuando eso uno lo siente, que es a uno que lo siente es no conectarse con esa energía, totalmente ignorarla, ignorarla. Cuando uno le da poder, entonces como somos energía, entonces ¿qué es lo que pasa? Eso es un boomerang. Va para allá y viene para acá. Va para allá y entonces viene esa lucha de poder. Entonces, ¿qué es lo que logramos con eso? Absolutamente conectarnos y echarnos a dañarnos también igualito, conectarnos con algo de lo cual nosotros estamos siendo víctimas, en caso de que así sea, estamos haciendo exactamente lo mismo. Porque estamos conectándonos con esa relación de envidia de la persona. Otro factor es la comparación, lo cual puede provenir por carencias materiales, sociales, espirituales o económicas. La envidia es extremadamente retroalimentativa. Se puede contratransferir al ser descubierta por la persona receptora. Es decir, actúa exactamente igual a la ley del boomerang. Como cuando regresa está intensificada y su energía es devastadora. El libre albedrío puede ser positivo o negativo, según cómo lo manejemos. Negativo si lo manejamos unido con el ego, la vanidad y el intelecto. Positivo si lo manejamos con la energía positiva o coherente al amor, la fe, la humildad y la verdad. ¿Qué es lo que producen los desórdenes emocionales? El desazón se produce por sucesivos bloqueos que vamos acumulando en el subconsciente a lo que es lo mismo por acumular situaciones inconclusas o incoherentes sin solucionar. Existen dos tipos de desazón. La emocional, producida por los recuerdos y también llamada nostalgia, que puede ser positiva o negativa. Positiva cuando los recuerdos son coherentes y nostalgia. Y negativa cuando los recuerdos nos hacen sufrir y llorar, que es la melancolía. Y el desazón material producido por el permanente o continuo rechazo de personas o hechos o sucesos con los cuales se les suma la energía del rencor, el resentimiento a través del tiempo. La soledad es emocional. Emocional es la producida por la falta de compañía física. Está relacionada con los recuerdos, la nostalgia y la melancolía. La espiritual es la producida por la falta de espiritualidad en el ser humano. En la soledad podemos hablar que muchas personas le tienen mucho miedo a la soledad. ¿Por qué? Porque sienten que tienen que vivir con alguien o tienen que estar con alguien para ser feliz. Y a veces eso no es, esa no es la realidad. Se puede estar solo y feliz porque uno nunca está solo a la larga. Es una cuestión de que nosotros los seres humanos nos acostumbramos a siempre tener, como si habíamos nacido todos de menos, de a dos, de a dos, de a dos. Y no es así. No es así. Podemos ser inmensamente felices poniendo mi atención en cosas de mi trabajo, de mi hogar, de mis cosas y ser plenamente felices. Y cuando yo salgo de mi, de mi, de mi, de mi rincón de soledad, de disfrute, puedo compartir con otras personas y seguir siendo tan feliz y luego regresar otra vez y ser feliz. Porque entonces la soledad trae la dependencia. Entonces pasan muchos casos, por ejemplo, en parejas, en situaciones que viven toda la vida. No estamos bien, pero déjame estar con él o déjame estar con ella. Entonces no importa, no importa lo que esté pasando, pero sigamos adelante, sigamos adelante. Y cada vez se están haciendo más y más daño. ¿Por qué? Porque no están siendo felices. Cada uno no tiene su individualidad de felicidad como la debe tener. El autoestima es la seguridad, amor y confianza que sentimos con nosotros mismos. Genera amor y crecimiento emocional y espiritual como ente individual. Existen dos tipos de autoestima. Baja autoestima y autoestima en equilibrio. La baja autoestima es falta de seguridad a sí mismo y es retroalimentativa también. Conocida también como inseguridad. Es producida por la falta de seguridad, amor a sí mismo. Es retroalimentativa y no es el no valorarse como un ser humano. Es sentirse inferior en muchos aspectos. Y a muchas personas les produce malestares y bloqueos de crecimiento. ¿Cuál es? ¿Cómo las estimulamos? Con deseos de cambiar, con perseverancia, aplicando las herramientas para nuestro crecimiento y equilibrio, como es la meditación, la reflexión, con estados de alerta, con paciencia, tolerancia. Todos estos elementos son importantes para nosotros equilibrar y estimular todos nuestros cambios. ¿Cómo producimos los cambios? Principalmente con honestidad, aceptación y humildad, dejando fluir el amor interno, perdonando y perdonándonos a nosotros mismos. ¿Qué tenemos que trabajar para mejorar? Resentimiento, celos, envidia, el juzgar, la manipulación, la autoagresión, la falta de amor, la comparación, el autoengaño, la comodidad, la sumisión y el egoísmo. Objetivo de la autoestima es el amor hacia nosotros mismos, que eso es lo principal, hacia nuestro entorno. Comunión con Dios, seguridad, armonía, alegría, paz, calidad integral de la vida. ¿Qué es autocomiseración? Es actuar permanentemente con temor, baja autoestima y angustia. Es permanente el pobrecito y todo lo malo me ocurre, esa autocompasión. A mí me pasa todo lo malo. Entonces tenemos que liberarnos de eso, de que el pobrecito, el yo no puedo, a mí es que me pase. El sufrimiento, la intensidad del sufrimiento depende de la carga energética de bloqueos emocionales que tenga el subconsciente. También existen personas que manipulan el sufrimiento dependiendo de las circunstancias. A veces es conveniente esto, que las personas que nos estamos como conscientes de lo que está ocurriendo, entonces inconscientemente comenzamos a manipular a todo el entorno. Entonces nos hacemos daño a nosotros mismos y dañamos a todas las personas que de alguna manera quisieran podernos ayudar, pero no se lo permitimos, porque no permitimos que como que pase la muralla del pobrecito, del ahora soy yo el que no puedo, todo el mundo me tiene que considerar. Entonces ya es con conciencia, ya es momento de que comencemos a trabajar sobre todo eso. Estamos en una era importantísima, que es la era de los cambios, una era de energía maravillosa, que nos tenemos que estar conectando constantemente para lograr, para lograr cosas mejores. Ahorita para todos los que estamos aquí, los que están del otro lado de la pantalla, vamos a hacer una meditación muy cortica, que es una meditación dirigida. Van a cerrar los ojitos, sueltan lo que tengan en las manos, ponen los piecitos al toque del piso. Tratan de relajarse bien, no, porque no me quitan la luz aquí. Esto, relajarse perfecto, bien relajaditos, bien relajaditos, las manos sobre los burlos, cierran los ojos, vamos a comenzar a respirar, primero por la nariz y volvamos por la boca. Entonces que se escuche, respira profundo, alto, 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 y volvamos duro. Otra vez, otra vez, nuevamente, volvemos a hacer. Entonces ahora vamos a respirar y vamos a contener. Respira, respira profundo, lo tienen ahí quietico. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y lo van soltando suavemente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Otra vez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Lo sueltan nuevamente. Se quedan ahí relajaditos. Tranquilitos. Vamos a visualizar que tenemos arriba de nuestra cabeza un globo blanco con el tamaño de una pelota de básquet. Ese globo va girando, va girando, va girando. Lo estamos viendo, lo estamos observando. Lo están visualizando. Ese globo lo ponemos, lo observamos. Es brillante. Es un blanco muy brillante, muy lindo. Se nota como escarchado. Va creciendo. Está grande. Lo tengo enfrente de mi cara. Va creciendo, va creciendo. Va bajando mi pecho. Cubre mis brazos. Va creciendo. Pasando mi plexo solar. Sigue bajando. Llega mis caderas. Sigue bajando. Sigue bajando. Sigue bajando. Sigue bajando. Llega mis rodillas. Luego llega hasta mis pies. Está frente a mí. Muy brillante. Una luz intensa, pero no me hace daño. Una luz muy bonita. de repente veo que el globo se comienza a abrir por el centro yo doy un paso adelante dentro del globo lo están viendo lo miro a mi alrededor y me provoca sentarme muy descansada allí de pronto el globo comienza a cambiar de color es un azul intenso muy bello caen unas partículas de azul sobre mí eso me da mucha paz me relaja poco a poco hoy sintiendo mucha paz vamos Francisca está sintiendo la paz Henry Santana está sintiendo relajadito relajadito Roberto Marbel y Karina muy relajados muy relajados Kevin Marcano rico rico muy rico me estoy sintiendo José Jorge Agustín Carlos Javier también el azul va cayendo poco a poco Claudia va sintiendo la energía del azul la paz la relajación muy rico Martica ahí estás relajadita Daniela Alexia Raúl ahí lo sientes Raúl relájate relájate bien ahora cambia el color para un color verde el verde es la sanación todos queremos recibir sanación todos nos envolvemos en este color maravilloso se sienten muy bien se siguen relajando poco a poco Marlene Marlene Janette relajadita muy relajadita rico Dani Kevin Jorge Agustín Carlos Javier José Ricardo Daimar Henry Henry Santana todos muy relajados todos muy relajaditos todos conectados todos luego cambia el color al color rosado es el color del amor todos queremos recibir amor queremos dar amor queremos sentir amor queremos sentir amados queremos amar es un rosado brillante muy brillante sientan la energía en el corazón el chakra del corazón conecten allí como un calorcito rosado rico con un sentimiento de amor que envuelve lo seguimos sintiendo y cambiamos para el color amarillo 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 es sabiduría es el calor del sol es vida nos envade como una especie caída de escarcha nos llena toda la piel el cabello el cabello vamos Jorge siéntelo José José Agustín Alexa Daniela Martica siente siente como el amarillo cae siente como el amarillo cae toda esa escarcha encima de cada uno de ustedes Claudia tienes el cabello lleno de escarcha Raúl todo tu cuerpo está lleno de escarcha José Josué Ricardo Dani Rafael Francisca de la Trinidad Marielinde Marielinde Jesús Marlery Janet Daimar Rosana Dixon Roney Alexis Henry Santana Guevara Roberto Barroco y Marlene Carina todos están sintiendo la energía maravillosa del sol lo sienten ahora vamos a regresar poco a poco nos quedamos quieticos el globo vuelve a su color blanco me levanto me pongo de pie veo que el globo se abre salgo del globo comienzo a mover mis pies poquito a poquito volviendo para el aquí el ahora mis rodillas sintiendo mis caderas vamos Daniela mueve vamos Claudia vamos 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 van abriendo sus fojitos todos aquí ahora presentes ahora ¿cómo se sienten acá? bien ¿lograron conectarse? bueno perfecto ahorita vamos vamos a trabajar poner trabajar las emociones con la energía vamos a poner la mano derecha la mano derecha en el corazón y la mano izquierda en el plexo solar debajo del debajo del brusco para las mujeres debajo del externo para los ojos vamos vamos a imaginar vamos a imaginar que tenemos sin cerrar los ojos una luz verde de sanación que va a trabajar en el plexo solar y en el chakra que está en el en el plexo solar que es el tercer chakra vamos poco a poco sintiendo la energía que es como a dar de cuenta como que es una energía que viene como si fuera esto un taladro taladro muy suave no nos va a hacer daño no va a curar entonces está con nuestra mano empujamos un poquito para que entre 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 sin quitar la mano del corazón porque esa es la conexión entonces entra 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 la luz entra la luz entra la luz entra la luz si produce un poquito de dolor o de tristeza o llanto entonces respiren profundo nuevamente respiren para que controlen respira Martica respira profundo para que controles la emoción respira Alexa Jorge Agustín respira Francisca de la Trinidad coloca tu mano firme en el plexo solar firme Roberto que sientas tu mano que sientas tu mano tu mano izquierda presionando el plexo solar es el chakra de las emociones vamos a liberar la tristeza respira vamos a liberar la angustia la nostalgia la nostalgia liberemos la rabia soltémosla la culpa liberemos la culpa respire respire para que puedan manejar la emoción vamos Juan Raúl hazlo fuerte su plexo solar libera el sentimiento de tristeza libera el sentimiento de de miedo de miedo de miedo respiren respiren profundo suelten toda la tristeza todo el sentimiento que los haga sentir mal estamos limpiando estamos limpiando toda esa energía esa energía se tiene que ir no puede quedarse más tiempo con nosotros Marlene suelta 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 toda la energía negativa Daima Rosana suelta suelta Henry Santana Roberto Marbel y Karina Francisca de la Trinidad Daniela Daniela suelta Martica suelta Claudia suelta Alexia todo se está yendo todo se va se va se va Kelvin Dani Rafael José Josué Ricardo Juan Raúl Pedroza suelta suelta Carlos Javier todos van soltando todos van soltando respiramos profundo fuerte fuerte y voltamos por la boca otra vez profundo para relajarnos otra vez soltamos los brazos los bajamos ¿cómo se sienten? mejor mucho mejor ahora vamos a trabajar con piedras para limpiar toda la energía las piedras traen las piedras tienen una energía muy fuerte primero vamos a trabajar con una limpia con cada uno con cada uno los que están a distancia los que están aquí vamos a trabajar con cada uno vamos a utilizar una primera piedra que se llama la oxidiana esa es una piedra que hace limpia todo lo que es la energía todo lo que es la energía para 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 quitar todas las cosas negativas todas las cosas negativas inclusive se usa esta es una piedra que se usa mucho en sanaciones de todo tipo de todo tipo de sanaciones sanaciones por alguna dolencia sanaciones que tenemos a veces emocionales de todo tipo nos ayuda energéticamente porque desde un principio tenemos que saber que nosotros trabajamos con los chakras todas las personas tenemos siete chakras alrededor de nuestro cuerpo y entonces es donde está concentrada toda la energía esta es la piedra se llama oxidiana entonces esta piedra lo que hace es que recoge toda la energía negativa todo lo que todo lo que lo que cualquier cosa que tengamos todo eso nos ayuda a a a limpiar a limpiar discúlpeme que es que estoy trabajando aquí también con las piedras estoy recibiendo las piedras entonces por eso me ven como que me disperso un poco esto entonces vamos a trabajar con las piedras aquí está está Jennifer acompañándome entonces ella le va a poner las piedras aquí a las personas que están presentes y yo voy a trabajar yo uno con uno con las personas que están a distancia ok entonces ya vamos a empezar primero la limpieza con la piedra y después bueno después les sigo diciendo lo que vamos a hacer ok entonces vamos a empezar con Dani Rafael estoy limpiando estoy llamando a tu energía estoy conectándome con tu energía con tu plexo solar para limpiar la energía de tu piedra de tu de tu chakra de las emociones para limpiar todas las cosas que estén allí para que cambies tus pensamientos y cambies todas de ahora en adelante tengas la herramienta para que tu emoción y tu vida sea mucho mejor porque ya tienes con qué cómo lo tienes que hacer entonces siempre en dirección a las aguas del reloj vamos limpiando Daniel quédate quietico vamos limpiando vamos limpiando vamos limpiando todo en el plexo solar tenemos seguimos con Kelvin Marcano Manzanero igual vamos limpiando la energía todo el plexo solar vamos limpiando vamos limpiando vamos armonizando toda la energía poco a poco poco a poco vamos limpiando continuamos con José Jorge Agustín Guevara limpiamos la energía de Jorge seguimos con Josué Ricardo vamos limpiando la energía vamos con Raúl vamos Raúl vamos Raúl limpio tu energía limpio tu energía limpio tu energía vamos con Carlos Javier vamos Carlos Javier limpiamos tu energía limpiamos tu energía seguimos con Claudia seguimos con Claudia Cortés vamos Claudia continuamos con Marilín de Jesús Castro Horrero vamos limpiando tu energía vamos continuamos limpiando tu energía Maleri Yanet Correro Castro limpio tu energía vamos limpiando tu energía Daimar Rosana García Rosana García Dixon Roney ahora te toca a ti seguimos limpiando tu energía seguimos con Alex Alexer Hernández Moreno Henry Santana Guevara vamos contigo limpiando la energía ahora viene Francisca de la Trinidad Pérez de Moreno vamos Francisca contigo vamos limpiando la energía Hernán Santana Guevara ahora seguimos con Roberto Borrego Borrego seguimos y terminamos con Marlene Karina Borrego Castro listo van a visualizar todas las personas que están del otro lado a excepción de de Alexa que está aquí a excepción de Daniela de Martica de las personas que están aquí la van a tener en su mano pero los que están a distancia van a visualizar que tienen en cada mano un cuarzo cristal que son así ok aquí vas a tomar estos cuarzos aquí una manito quieta así y van a visualizarlo como si los como si los tienen a la altura de su plexo solar ven ahí 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 lo tiene concentrando toda su energía de tu energía buena de tu energía bonita porque ya dejamos la tristeza dejamos todas las emociones negativas tú abres no abres las manitos déjate llevar la pasas hacia los costados arrastrando tus manitos hacia atrás y la dejas aquí hacia los costados todos todos hacen lo mismo visualizando toda esa energía de los cristales con los ojitos cerrados concentrados ok vuelve al centro todos con su energía todos recibiendo su energía de cristales van recibiendo la energía los cristales son muy poderosos la energía de la tierra la energía madre de donde nosotros venimos separadas hacia los costados sin soltarlos sin soltarlos me voy a retrasar hacia el frente ustedes no suelten su energía sigan con su energía ahí visualicen sus cristales siguen teniendo con fuerza sus cristales siguen teniendo con su energía a los campos e se sigan teniendo su energía bien contenida bien contenida allí están restaurando todo su plexo solar todo su chakra ¿cómo se sienten? ¿todo bien? ahora continuamos vamos a ponerle a cada persona a cada uno vamos a ponerle una piedra a los que están a distancia aquí tenemos todos sus todos sus nombres están sus nombres escritos entonces a ellos con esa con esa energía de sus nombres vamos a trabajar igual con piedras igualito entonces colocamos las piedras ustedes saben que la energía se expande la energía llega hasta cada uno de ustedes donde estén tienes que concentrarse a sentirla entonces vamos colocando piedra para Dani Rafael García piedra para para Kevin Marcano piedra para José Ricardo Garavito tenemos esta piedra para Raúl Pedrosa piedra para Jorge Agustín Guevara piedra para Carlos Javier piedra para Alexa yo me la doy a ti para que la tengas tú estás aquí piedra para Claudia Cortés para Daniela tengan entre las manos piedra para Martica piedra para Francisca piedra para Marbeli Karina piedra para Roberto Barroso o Borrero Henry Santana Guevara Valery Janet Alcester Moreno para Dixon Roney y piedra para y piedra para Daimar Rosana García para Mareline Jesús Castro cada uno tiene su energía con las piedras recibanla que las piedras son sanación son salud son bienestar las cumplen están intencionadas para cada uno de ustedes para cumplir la misión de sanarlos de hacerlos sentir bien de disfrutar cada una de las cosas de la vida bonitas que tenemos para disfrutar alejar los malos pensamientos ya hablamos de la negatividad de las cosas que nos atacan de las cosas que tenemos que cambiar ya tenemos herramientas para poder cambiar todo eso ahí vamos mejorando día a día ahí las vamos a dejar con esas piedras para que queden cada uno con su con su con su energía bonita ok ahora cuénteme cada quien que como se siente que tienen alguna pregunta soy de las personas que no van a hacer preguntas claro que no tengo pero me siento súper bien sí y qué casualidad que esta es mi favorita cuando la sacaste te logro y dije esa es mía esa es esa es una piedra esa es la matista que es una piedra del cambio o sea no les voy a hablar de la piedra porque eso sería otra cosa pero por ejemplo la matista es una piedra que hace es una piedra sanadora para sanar y hace la tramutación de lo negativo a lo positivo sí hace hace ese cambio la piedra tuya es una oxidiana dorada que tiene tiene cosas de dorado y de plateado esa esa es una piedra también una piedra muy sanadora y trae tiene una energía muy fuerte de estabilidad emocional trabaja eso la tuya es la la piedra justamente de aquí que es un cuarzo verde que es justamente para armonizar todas tus emociones toda esa tristeza todo ese pensamiento de 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 nostalgia de angustia eso hace todo ese ese cambio ok entonces cada uno tiene una piedra asignada para para así para cada quien entonces esto ahora vamos a trabajar yo les voy a decir una frase una palabra y cada una va que me dice esa palabra vamos a trabajar sobre las mismas emociones ok pero voy a trabajar con las que están aquí bueno los que estemos los que están a distancia esto si quieren escribir por supuesto con mucho gusto los incluimos estamos todos 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 somos un equipo entonces trabajo con la gente que tengo presente si yo digo humildad que me dices entrega aceptación habla en voz alta para que nos escuche todo el modo entrega humildad amor aceptación si yo digo nostalgia martica desafío desafío eso es lo contrario pero que para ti la nostalgia la tristeza tiene muchas connotaciones tiene muchas connotaciones que tenemos que trabajar por ejemplo a veces tenemos que trabajar cuando trabajamos la nostalgia también tenemos que trabajar el sentirnos que somos capaces de lo que tú dijiste del desapego y el desapego no es para alejar no es para no es para no sufrir porque no estamos con la persona que queremos tenemos que darle libertad sobre todo por ejemplo cuando trata de los hijos tenemos que dejar que ellos vuelen porque esa para eso le dimos alas para volar entonces el tener pasar a veces por varias circunstancias por varias cosas que pasan en la vida la reflexión es ahora soy yo que está pasando que yo estoy siempre como conectada con esta tristeza tú sabes lo que está pasando tú sabes lo que sientes pero tienes que transformar eso de que no tengas que depender de esa tristeza de esa nostalgia de ese sentimiento de como de desamor ¿entiendes? porque porque todos merecemos ser amados pero tenemos que también tener la aceptación de que hay formas diferentes de como una persona te puede querer incluyendo a nuestros hijos incluyendo a nuestro esposo todos no es como uno quiere que sea ¿verdad? sino como cada quien es entonces por eso es que es tan importante la felicidad que sería otra de las emociones pero la felicidad como que que pasa con la felicidad que no podemos ponérsela en el bolsillo de nadie la felicidad la tenemos que tener nosotros que aunque no tengamos a nadie de todos nuestros afectos nosotros igual somos felices somos felices con poquitos somos felices con mucho entonces tenemos que trabajar esa parte yo tengo que ser feliz feliz disfrutar hacer para yo lograr esa parte porque eso me va a ayudar en mi estabilidad emocional ¿verdad? si yo digo rencor ¿qué es lo contrario del odio? el amor entonces que eso tiene que ver con el rencor si yo soy amor entonces si yo me envuelvo como la meditación del globo yo me estoy envolviendo en ese halo rosado yo soy amor entonces yo estoy expandiendo mi energía para que todas las personas que se acerquen a mí sean de amor porque mi emoción está controlada yo estoy mandando la energía que sale de mi corazón que esta es la conexión corazón y emoción porque cuando lo hacemos desde la cabeza ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué pasan las cuestiones con las emociones en la cabeza? porque tenemos los ojos que vemos y los oídos si yo les cubro los ojos y no escuchan yo puedo decir cualquier cosa negativa de alguno y ustedes no van a entender y van a seguir siendo felices sonriendo si yo les quito eso que es lo que inmediatamente la emoción me cambia cambia a rabia a molestia a por qué por qué por qué entonces ahí te das cuenta entonces por eso es que es tan importante conectar el corazón que de hecho los países siempre lo dicen hay que conectar el corazón primero con la cabeza porque es muy dura ¿no? entonces la emoción que la tenemos aquí en el plexo solar entonces tenemos que conectarlo con el corazón y no dejar que la cabeza nos domine porque los pensamientos son muy fuertes y la cabeza nunca para todo el tiempo estamos pensando fíjense que estamos meditando entonces por eso es tan importante o yo siempre recomiendo las meditaciones dirigidas porque pones la atención del oído a lo que a lo que está a lo que está pasando a veces cuando ponemos solamente música la mente se nos va entonces es importante que cuando eso pase ese pensamiento no hay que luchar con él sino soltarlo soltarlo dejarlo que vaya y sigo soltarlo que vaya y no sentirse mal por eso porque a veces el tema de meditar la gente piensa que tiene que ser una cosa rígida que la mente yo he leído mucho cuando la gente dice es que hay que poner la mente en blanco y nada que ver eso es imposible nada que ver eso no va a pasar siempre la mente está trabajando 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 pensando dándole vueltas dándole vueltas entonces una de las cosas que nosotros tenemos de nuestras herramientas importantes es la meditación elijan la que mejor les convenga hay miles en las redes hay miles miles de meditaciones para descansar para quitar el estrés para sentirme bien para cualquier meditación la de las luz violeta esas esas son meditaciones de luz son meditaciones muy buenas ¿por qué? porque hacen esa transformación en uno entonces por eso fue que les hice no les puse la luz violeta porque eso fue una cosa al final entonces esto va eso eso hace que cambie entonces cuando cuando cambian la luz por ejemplo cuando meditamos con luz nos ayuda muchísimo porque nos conectamos con la con esa con esa energía de la luz esto cuando conectamos con los sentimientos que cuando ponemos las manos que cuando le pongo el corazón y el plexo solar es el sentimiento ¿qué hay? ¿qué pasa dentro de eso? entonces que eso es lo que mueve Martica porque es la energía que está transmitiendo que está sintiendo y está conectando con lo que ella está sintiendo ¿verdad? entonces todo eso son los cambios son las herramientas que tenemos para cambiar el cambiar el pensamiento así de simple así de sencillo ya les puse el ejemplo es igualito si yo les digo acuérdense de algo que les causó mucha mucha alegría inmediatamente la imagen de la cara cambia la sonrisa aparece ¿verdad? y si algo si yo les digo al contrario pues obviamente pasa eso es el cambio de la emoción entonces ¿a dónde está eso? aquí está en el pensamiento y eso es lo que tenemos que trabajar una preguntita ¿cómo se sigue amatista? amatista pero ¿un cuarto es otra cosa? es que tengo como la conclusión ¿un cuarto es ese tipo de piedra? en todo es la misma es la misma es la misma piedra la misma piedra lo que pasa es que es la amatista se usa en diferentes como diferentes formaciones que se dan pero viene de la misma base si yo cargo por ejemplo un cuarto moradito algo positivo es muy bueno si claro 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 sí 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 yo preferiría que cargaran una cruz es más es más es más poderosa o sea por ejemplo una de las cosas que nosotros usamos el rosario es porque es una protección muy fuerte la cruz la representación de Dios entonces los cuarsos las piedras lo negativo que tienen cuando se hace se muestra público que se cargan muy rápido de energía porque estamos transitando con todo tipo de energías con todo tipo de personas con toda gente muy bonita gente no tan bonita situaciones cosas cosas que nos pasan cotidiana entonces por eso yo yo en mi caso personal no soy tan amiga de que la gente cargue las piedras a menos que sea una piedra pero eso es un brillante eso es otra cosa aquí yo tengo un cuarzo de si yo sé pero ese pero el el es preferible que lo tengas cerca de ti no a la vista exacto es preferible si lo quieres usar si lo quieres usar manténlo cerca de ti en cualquier parte no sé qué pero no a la vista porque eso se carga de hecho recuerden que a veces cuando por ejemplo las mismas guías las mismas rosarios las cosas los países no las mandan a limpiar porque se cargan se cargan de energía porque son piedras entonces por eso es que por eso es que la piedra todas estas piedras por ejemplo que están haciendo un trabajo con cada una de las personas están recibiendo están mandando una energía a cada uno de ellos y lo bueno que tiene la piedra la piedra y varias y varias varias herramientas que utilizamos en esta parte holística es que las personas que trabajamos con energía sabemos que la energía se expande va a donde yo quiera al país que quiera porque yo la intención energéticamente para que vaya a donde quiera y cada uno trabaja diferente la persona lo que más necesita esa persona pero no es que cada una atiende algo diferente no no cada eso la energía se va a buscar por ejemplo el reiki que es una de las terapias que nosotros manejamos se va directamente cuando nosotros estamos haciendo reiki se va sin que la persona sin que la persona nos diga que está pasando la energía se va a donde esa persona lo necesita si pasa por ejemplo tiene un problema en el páncreas por ejemplo la diabetes va inmediatamente uno sabe si siente cualquier cosa siempre la energía se va y podemos hacer el reiki a distancia aquí hacemos los rituales a distancia porque es energía claro exacto exacto energía es energía la energía por ejemplo de las velas es maravillosa por eso que utilizamos la energía con velas hay terapias maravillosas con velas con velas y cristales también ¿ve? aquí hacemos mucho ese tipo las entidades hacen ese tipo ¿por qué? porque eso trasciende lleva la energía limpia sana o sea hay casos aquí maravillosos de gente que hace historias de lo que pasa o sea me sentí bien estaba conectado a estar la entidad haciendo y sienten y sienten la energía cuando la están haciendo porque siempre es importante que todo lo que nos estamos haciendo todo lo que nos estamos conectarnos con eso porque si yo estoy recibiendo una terapia cualquiera que sea y no estoy conectada con la energía no hace nada no sirve nada porque yo estoy bloqueando mi energía para que no me llegue pero si yo me abro a recibir a ver qué es lo que pasa entonces los testimonios de aquí la gente es maravillosa cuando te dice te sorprende y qué pasa por ejemplo yo que me hagan los chinos que me hagan un masaje y trabajan con piedra caliente no eso no tiene nada que ver no eso no tiene nada que ver si eso lo importante es que cómo manejan ellos esas piedras o sea eso sería importante pero no si bueno pero es que pero pero si te doy como consejo que hay que cuidar hay que cuidar la energía de uno hay que cuidarla hay que cuidarla hay lugares en los cuales no debemos entrar porque sabemos que energéticamente te va a echar fíjate que nos aconsejan por ejemplo inclusive cuando las personas se mueren ay no vayas para allá para el ¿cómo se llama? no la otra la funeraria todo ese tipo de cosas porque te chupa la energía en el mismo cementerio aunque allá están los paisitos también hay paisitos que también están ahí pero igual esto es cuidado de la energía y hay formas de cómo bloquearnos la energía nosotros mismos bloquearnos de la energía cuando hay alguien inclusive con personas desagradables que una persona quiere o sea como tener una cosa contigo limpio y protejo mi energía y te mando toda mi luz limpio protejo mi energía y te mando toda mi luz tú notas inmediatamente que la persona inmediatamente cambia a veces viene gente delicosa gente que inmediatamente me envuelvo en un halo de luz de energía protectora porque estamos en el mundo estamos en el mundo y es así como funciona ¿ve? todo eso es la limpieza de lo que nosotros todos nosotros somos somos una fila de energía limpio y protejo mi energía y te mando toda mi luz ¿y en caso de los rituales o de los velamientos? ¿perdó? en caso de un velamiento si la persona no sabe que se le estaba haciendo ya no sí no sí sí sirve igualito porque aquí estamos trabajando con el espíritu de esa persona eso se le pide permiso al espíritu de la persona y eso se hace el ritual igualito aunque no lo sepa eso no tiene nada que mira aquí hay una magia tan maravillosa con eso que tú te quedas impresionado las sanaciones de gente de igual de gente que no sabe ni siquiera que se lo sabe porque no creen o por cualquier circunstancia y un familiar una amistad le manda hacer un velamiento le manda hacer un ritual aquí hay cantidad de rituales que hace personas que no tienen no tienen ni idea y eso igualito la energía aquí lo que sí se tiene es que nada es para dañar todo es para ayudar todo es para ayudar y es sanación perfecta que es sanación más linda y más sana que la que hace las entidades la que hace Oshalala todo eso ¿ves? entonces todo eso este es el manejo que nosotros tenemos y por eso es la contaminación que a veces cuando nos enfermamos también aparte de nuestro pensamiento es las energías que traemos nunca nos limpiamos nunca por eso es que también nos mandan a hacer los baños de playa o los baños que nos hacen aquí ahora por ejemplo ustedes que tienen un baño los que están en retiro entonces les hacen un baño ¿por qué? porque es para limpiar todo eso son descargas de energía descargas de energía descargas de energía entonces se van se van santicas se van de aquí todos santos todos los que terminan el retiro se van limpiecitos para que sigan cuidando su energía esta es la auxiliana uno puede se compren esa piedra y hacerse eso de un baño sí claro sí sí todo absolutamente todo esto no es exclusivo mío esto es exclusivo esto es para cualquiera que lo quiera hacer tiene que sí sí tienes que tener sí manejarte con el conocimiento para qué sirve y cómo la tienes que utilizar y cómo la tienes que cuidar eso la limpieza sobre todo de la roca sí porque las piedras pierden la energía cuando las piedras es como las matas si tú no les echas agua se muere así mismo porque esto es energía entonces para volver otra vez a calibrar la energía hay que meterla dentro de la tierra volver a su raíz dejarla ahí yo este cristal por ejemplo lo pongo con sal alrededor y lo dejo el intemperio agua con sal agua con sal agua con sal o sea es la manera de limpiarlos yo por ejemplo después de que uso todo esto entonces todo eso lo metemos en agua con sal porque es la manera de limpiar toda la energía igual que cuando hay un ritual aquí que se hace con la matista que es un ritual de sanación las entidades lo usan y ellos piden agua con sal para meter esa piedra ahí porque es naturaleza viene de la energía volver otra vez a su raíz por eso donde viene el agua donde viene la sal todo es tiene sentido sí esta es de México o sea la venden en México la original ah bueno la compras en diciembre sí la obsidiana anota obsidiana se llama obsidiana para los que quieran o B o B o B de bonito o B S I T I A N A venga ponla aquí obsidiana y ahora la obsidiana seguimos con las pirámides sí con las pirámides sí ay no puede ser oh wow ellos tienen ellos tienen la venta en diciembre bueno y el político pero vamos a valle pero valle de todo de todo de todo que es por toda parte de ahí entonces volviendo retomando otra vez el tema todo lo que es energía siempre nosotros que somos fuentes de energía siempre tenemos que estarnos limpiando para poder lograr de que de que estemos siempre armonizados nosotros identificamos y sabemos cuando estamos en conciencia mental cuando algo no está bien cuando algo de nuestro de nuestro de nuestro interior no está funcionando bien entonces esos son llamados de alerta y tenemos que atenderlo ¿verdad? no dejarlo para última hora porque después se desencadena en algo peor una enfermedad algo y a veces oye qué necesidad hay de pasar por una situación cuando el cuerpo te está avisando a veces las cosas más simples que creemos que no son importantes son importantes ¿por qué? ¿por qué? porque te lo está diciendo el cuerpo el cuerpo es perfecto todos somos nacimos perfectos los achatas vienen después entonces eso son los que tenemos que poner alerta ¿no? a poner alerta para eso ¿ven? ¿qué más? ¿qué más quieren saber? a cargar sí eso es para cargar todo es energía es que vuelvo y te le repito absolutamente todo es energía o sea si nosotros salimos por ejemplo a ver alguna forma de cargar la energía después que la limpias con agua y sal entonces la pones en la noche en luna creciente es lo ideal entonces la pones a que los rayos de la luna caigan sobre la piedra y luego los rayos del sol entonces ya tienes tu piedrita cargada importante las piedras no se deben dejar tocar de nadie aquí ustedes porque estamos trabajando yo estoy trabajando con ustedes la energía pero yo después limpio todo porque es lo correcto porque para otras personas que las vayan a utilizar ya esa piedra está otra vez energéticamente cargada para hacer el trabajo y la función que tiene que cumplir ¿ves? eso es importante por eso le digo mira si ustedes se ponen a ver todas las cosas que nosotros recibimos de años aquí con nuestra religión estamos como retomando por años la misma la misma la misma escuela lo mismo nos están diciendo lo mismo nos están diciendo lo mismo de los rosarios de que hay que cambiarlo de que hay que cuidarnos de que eso o sea todo eso nos están diciendo lo mismo ahorita tenemos lo que les hablaba de los rituales porque estamos en una era diferente de energía ahora hay una energía potente muy importante entonces estamos aprovechando entre baños entre rituales o sea tenemos herramientas para ayudarnos ¿verdad? ¿perdó? ¿por qué? porque es la evolución es la evolución normal de la tierra siempre estamos en evolución y después de que pasamos el tema de la pandemia estamos evolucionando más todavía porque nos dimos cuenta la frecuencia porque eso dio la vuelta al mundo y ahora estamos otra vez volviendo a levantar la frecuencia individualmente ¿cómo nos ayudamos? por las herramientas que tenemos por las herramientas que nos dan aquí en la iglesia por las herramientas que tenemos de tantas cosas que hay hoy día entonces siempre o sea lo importante es que tenemos con qué seguirnos cuidando con qué seguirnos ayudando ¿verdad? entonces hay que utilizarlas hay que hacerlas cuando nos sintamos que algo no está bien que algo no está pasando nosotros corremos para el bongal inmediatamente a ver en qué manera porque sabemos que aquí nos van a ayudar ¿verdad? entonces tenemos que utilizar y permitir que los padres utilicen todas las herramientas que ahora ellos han puesto ¿por qué? ¿por qué es tan importante? ¿por qué son los rituales tan importantes? ¿por qué son tan importantes todas estas terapias? porque ellos no necesitan de eso nosotros sí nosotros necesitamos sentir necesitamos ver nosotros prendemos una vela y si no la intencionamos no sirve de nada nosotros tenemos que pedir esa velita se la voy a pedir a la maicita al paicito tal o cual porque le estoy pidiendo por tal cosa por mi salud por el trabajo por lo que sea la que prenda ¿vale? claro es importante ¿por qué es lo que prendemos tres al día para meditar? sí pero si quieren las pueden intencionar pero eso ya todo eso lo que ustedes están haciendo ya está trabajado por el payesano todo absolutamente todo desde el momento que usted entra hasta el día que se va él está trabajando sí eso es limpieza eso él está trabajando ya todo eso ya lo todo sí todo absolutamente todo lo que él está haciendo no imagínate lo que pasa que te está ladrando el tercero sí no sí ya todo lo que estamos haciendo aquí todas las personas que están a distancia o las que están aquí están recibiendo toda la energía que están recibiendo ya él se encargó de todo eso trabajando nosotros dejémonos abrámonos a recibir solamente entonces es lo que yo les decía cuando es una oración un ritual es como una oración claro porque está intencionado para eso si yo creo en eso eso va a funcionar si no creo no va a funcionar ¿verdad? cuando es conciencia cuando es inconsciente por eso tenemos el espíritu como le decía ya Martica hablamos con el espíritu de la persona el país no yo sino el país se encarga entonces él hace ese trabajito y ayuda a esa persona ¿verdad? entonces es igual siempre no hay no hay barrera no hay nada que no se pueda lograr para poder ayudar no hay nada siempre mientras que mientras estemos bajo el cobijo y la protección de nuestras entidades siempre vamos a estar bien siempre vamos a estar bien ¿ok? ¿qué más? vamos a ver entonces no sé si hay algunas preguntas de las otras personas que están a distancia estamos preguntando a ver si hay algunas preguntas de alguien eso lo vamos a leer al final entonces bueno ahora tenemos otra 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 lectura porque yo sé que ustedes tienen ahora después tienen que hacer una meditación a las seis no apenas son las tres todavía tenemos tiempo son las cuatro bueno tenemos tiempo una horita más aquí tenemos aquí tenemos también otro material preparado que voy a poner a leer a Jennifer a leerlo es cortito para que todos que hemos que hemos dado de lo que de lo que dice la mayoría de las enfermedades físicas emocionales se originan por bloqueos energéticos vamos a esperar que venga buenas tardes a todos la mayoría de las enfermedades físicas y emocionales se originan por bloqueos energéticos afortunadamente cada vez hay más personas conscientes del daño que las emociones pueden provocar en la salud sin embargo es menos conocido qué ocurre desde que recibimos un impacto emocional negativo hasta que acabamos enfermando según la medicina holística cada uno de nosotros dispone de cuatro cuerpos interrelacionados entre sí el cuerpo físico el energético el emocional y el mental cada cuerpo tiene su misión y sólo él puede llevarla a cabo el cuerpo físico son los tejidos sistemas huesos etcétera que forman la parte material del ser humano el cuerpo mental el cerebro pensamientos y creencias el cuerpo emocional las emociones y sentimientos que vivimos en las relaciones con nosotros mismos y con nuestros semejantes las cuales pueden ser saludables basadas en el amor o dañinas basadas en el odio las relaciones que establecemos con los padres hermanos parejas hijos y otros familiares cercanos influyen nuestra vida y mueven nuestros sentimientos y emociones entre lo positivo y lo negativo estas emociones los sentimientos se ubican en el plexo solar en el vientre tenemos coraje para vivir o nos enojamos en el estómago tenemos valor o nos asustamos en el corazón amamos o odiamos cuerpo energético se le llama aura y está formado por los chakras mide aproximadamente dos metros alrededor del cuerpo físico y es energía pura si todos los cuerpos desempeñan su función correctamente la persona goza de plena salud pero si sufre un bloqueo en el cuerpo energético habrá repercusiones en forma de trastornos físicos emocionales y mentales ¿cómo se forman estos bloqueos? hay ocasiones en que la persona vive un impacto emocional negativo discusión conflicto disgusto pérdida si no se libera el momento esa emoción se convierte en materia y provoca un estancamiento de energía que obstruye los meridianos es lo que le denominamos bloqueo energético tiene repercusiones tanto físicos como emocionales en cuanto al físico se refiere un bloqueo genera una presión en los órganos alrededor y absorbe su energía estos órganos se inflaman se debilitan y a la larga desarrollan enfermedades las células que forman el bloqueo por su parte ganan tamaño y fuerza hasta el punto de alterar su ADN pudiendo generar tumores miomas y quistes para evitar enfermedades cancerígenas el cuerpo abre pequeñas fisuras donde hay un bloqueo es su manera de provocar fugas de energía para no alimentar las células del bloqueo y para impedir que adquieran fuerza cuando hay fugas también hay partes del cuerpo que reciben menos energía y se debilitan es habitual que lo más afectado sea el sistema nervioso un sistema nervioso debilitado hace que la persona viva los impactos emocionales como ansiedad y angustia de manera amplificada con una intensidad que duplica o triplica lo que sería normal así el cuerpo físico traspasa el problema al cuerpo emocional liberar las emociones para no iniciar este proceso es importante liberar las emociones negativas al momento ya que al cabo de unas cuantas horas el impacto negativo se transforma en materia y empieza a obstruir los meridianos la manera de deshacerse de estas emociones es expresar los sentimientos y verbalizarlos en otras palabras es necesario llorar gritar o simplemente hablar con la persona que nos ha herido y decirle cómo nos han hecho sentir también hay técnicas de respiración para liberar esos impactos si el individuo pone la intención en ello tipos de bloqueo existen numerosos tipos de bloqueo energéticos y se pondrán los más habituales el bloqueo cerebral se localiza en los lóbulos parietales y se forma por no expresar verbalmente lo que se piensa o se siente es consecuencia del bloqueo de comunicación a nivel físico genera dolores de cabeza migrañas y vértigo en cuanto a los trastornos emocionales provoca pensamientos circulares y obsesivos dispersión pensamientos encadenados que no permiten focalizar la atención déficit de atención e hiperactividad e insomnio bloqueo de comunicación se forma en el cuello y su causa es el hecho de no expresar verbalmente los sentimientos como trastornos físicos afecta el sistema inmunológico glándulas tiroides y timo además de problemas hormonales y en las cuerdas vocales a nivel emocional los bloqueos de comunicación social causan inseguridad y falta de autoestima los de comunicación íntima formados en la infancia dificultan comunicarse de manera fluida y expresar sentimientos bloqueo del plexo se forma en el plexo solar por la acumulación de angustia y ansiedad a lo largo de la vida de hecho una parte de cualquier bloqueo energético va a parar al plexo a nivel físico da problemas respiratorios como el asma y de piel alergias en cuanto a los trastornos emocionales altera el sistema nervioso como con estrés ansiedad o angustia bloqueo de pareja se origina en el hígado y en la vesícula biliar como consecuencia de desengaños y frustraciones en las relaciones de pareja provoca inflamaciones en el hígado y en la vesícula colesterol piedras de vesícula transaminasas enzimas que cumplen funciones metabólicas en el interior de las células y problemas digestivos así como relaciones difíciles con la pareja actual bloqueo paterno se forma en la zona inguinal derecha por la falta de entendimiento o conflictos con el padre también se puede dar por haber sufrido por el padre a causa de una enfermedad o por la muerte no superada provoca problemas hormonales y reproducción reproductores eyaculación precoz próstata también dificulta materializar proyectos de vida y en el trabajo bloqueo materno se origina en la parte inguinal izquierda y tiene las mismas causas que la anterior al nivel físico provoca frigidez problemas hormonales y de menstruación a nivel emocional causa bloqueos en la creatividad la ilusión y la intuición además de dificultad para demostrar afecto síntomas lo cierto es que la mayoría de las personas suelen estar bloqueadas en mayor o menor medida sin embargo existen síntomas que tendrán que hacernos dar cuenta de la gravedad de la situación perdón tales como insomnio no poder desconectar en contraste mal sin motivo aparente sentirse triste no saber en qué dirección tomar la vida sentirse o echar siempre la culpa a los demás o tener pensamientos negativos tratamiento los bloqueos o las causas se pueden eliminar y eso hará que las enfermedades o efectos desaparezcan se contempla la persona como un todo en el cual el cuerpo físico energético emocional y mental están interrelacionados como dijimos antes la mayoría de las enfermedades son causadas por impactos emocionales no liberados en el momento estos generan obstrucción en los canales energéticos llamados meridianos provocando que se formen embolsamientos que convierten la energía en materia bloqueo energético los bloqueos se localizan mediante preguntas y el tacto sobre el cuerpo físico puesto que estos se han convertido en materia el cuerpo es como un plano de coordenadas en que las columnas son la línea del tiempo que permite saber cuándo se produce el impacto emocional las filas indican el tipo de afectación o bloqueo familia relaciones sentimentales trabajo perfecto bueno ya tenemos casi finalizando porque sé que ahora ustedes los que están en retiro tienen un baño luego tienen una meditación a las 6 de la tarde tienen que cenar también entonces vamos a cerrar vamos a cerrar tómanse de pie todo el mundo no suelten las piedritas por eso las vamos a soltar al final entonces vamos a poner con la piedra las manos en el corazón las que tienen aquí los que tienen la piedra intencionada aquí seguimos con ellas con sus nombres cierran los ojos cierran los ojos respira profundo ya saben la técnica respiran por la nariz botan por la boca otra vez separen las piernitas un poquito como al nivel de los hombros sigan ahí respirando soltando respirando soltando ahora nos va a envolver la luz de la transmutación que es la luz violeta entonces cada uno recibe una cápsula de luz que lo envuelve de pies a cabeza entra por abajo sube 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 hasta hasta la cabeza bien la sienten la sienten es el momento para transmutar para cambiar suelten los pensamientos que tengan de tristeza de preocupación de rabia de dolor sueltenlo todo para que la luz se lo lleve toda esta energía maravillosa está limpiando toda esta energía toda esta energía negativa va poniendo esta luz maravillosa nos ilumina nos brilla nos hace sonreír nos hace sentir bien nos relaja nos conecta cambiamos cambiamos a la energía dorada de ojalá la recibimos la agradecemos damos gracias por esta experiencia por este momento por esta oportunidad que nos dimos por este regalo que nos estamos dando damos gracias por nuestras familias por nuestros hijos los que tienen hijos por nuestros hermanos por los padres por todas las cosas que tenemos maravillosas damos gracias por cada uno de nosotros gracias 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 bueno hemos terminado la actividad espero que se sientan bien estamos muy complacidos de haber participado con ustedes ya están cada una van a recibir la imagen con sus piedras como van con sus nombres y bueno muchísimas gracias a todos besos y bendiciones gracias Gracias. 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 Gracias.